Hola vegano cordobés ¿A qué mexicanos vamos a denostar el día de hoy, eh? No, en realidad no tengo nadie a quien denostar, ni siquiera artículos para refutar Ay vegano cordobés, me tenés que ayudar Desde que volví de Puerto Rico con esa panza que me recomendó el boludo de Suárez No puedo bajar de peso ¿Y qué dieta exactamente estás haciendo? Bueno, hago la misma dieta que hacen ustedes Una mezcla entre John McDougall y los almidones Y veganos de por vida de Jack Norris Y sí, en realidad estas dietas no son tan efectivas para bajar de peso Sí son muy buenas para mantener el peso y para estar saludable Pero si querés bajar de peso, vas a tener que hacer ejercicio ¿No te gustaría probar con Rotil 4? La dieta Rotil 4 está acabada, vegano cordobés ¿Y qué es la dieta Rotil 4? Consiste en comer abundantes frutas y verduras durante el desayuno y el almuerzo Y luego a la noche comer almidones cocidos para la carga de glucógeno Y tener al otro día mucha energía para hacer mucho ejercicio De esa manera se acelera el metabolismo y se puede bajar de peso ¿Y cuál es el problema con eso? Sus creadores ya están separados y ni siquiera hacen esa dieta La mitad de la gente que la sigue falla si la sigue al pie de la letra Y aquellos que tienen éxito la hacen a su manera Deberías borrar esa estúpida dieta de tu modelo de dieta pendular Pero el concepto está bueno Acelerar el metabolismo sirve para generar el déficit calórico que uno hace que baje de peso Por supuesto, pero es insostenible El ser humano no puede consumir esa cantidad de calorías por día La producción de radicales libres le haría ver como un viejito a los 40 años Miren a Harley, a los 39 años ya padece un viejito Pues por muy duro que me cueste admitirlo me parece que tenés razón ¿Desde cuándo te volviste tan inteligente? ¿Cuando quieren dejar de tirarse flores pueden decirme cómo puedo hacer para bajar de peso? Y bueno, ¿por qué no pruebas con una dieta cruda y vegana? La dieta cruda y vegana consiste en alimentos con muy baja densidad calórica La baja densidad calórica hace que uno genere un déficit calórico Que a la larga va a hacer que uno baje de peso Corta ya ese rollo vegano cordobés De ninguna manera pienso cocinarle aparte de lo que nosotros comemos En realidad cocino yo Por eso mismo, conozco una manera en la que ella puede seguir la misma dieta de John McDougall y Jack Norris Que nosotros seguimos y aún así puede bajar de peso Además de obtener una gran cantidad de beneficios Ajá, pues ¿cómo así? Pues les presento el protocolo de ayuno intermitente 16-8 Es la versión más popular de ayuno intermitente que hay en este momento Y la utilizan tanto los paleo como los veganos o el que hace cualquier dieta Excepto Rotel 4 ¿Vos conocés mi posición en cuanto a los ayunos? Tu posición en cuanto al ayuno prolongado es correcta vegano cordobés Salvo para enfermedades específicas, el ayuno prolongado no es recomendable Pero el ayuno intermitente ha demostrado grandes beneficios a sus usuarios Entre ellos la pérdida de grasa corporal Y a diferencia del ayuno prolongado El ayuno intermitente no necesita supervisión Que te pueden cobrar en dólares ¿Y cómo se hace el protocolo 16-8? Digo, estaría bueno probar Hola, soy el vegano cordobés Y hoy les voy a explicar por qué creo que es una buena idea llevar O al menos intentar hacer un protocolo de ayuno intermitente 16-8 El ayuno intermitente consiste en ayunar durante varias horas del día consecutivas Incluyendo las horas de sueño Para luego abrir algo llamado ventana de alimentación Durante las horas de ayuno no se deben ingerir calorías Si se pueden tomar infusiones o café con algunas gotitas de leche de soja Con muy poco edulcorante Lo que si es importante durante el ayuno es beber abundante agua El protocolo 16-8 contempla cenar O sea comer por última vez entre las 20 y las 22 horas En este país nadie cena a esas horas Es una suerte si comen antes de la medianoche Bueno hay que ajustar eso Entonces ponele que cenas a las 22 Tu próxima comida va a tener que ser al otro día a las 14 horas ¿Y mi desayuno a la mañana? Olvídate Si quieres puedes tomar un té rojo o un té verde como este Este es un té de manzana O también un café con algunas gotitas de leche de soja Con stevia Lo que tenga la menor cantidad de calorías posibles Y olvídate de comer tostadas, galletas, frutas Hasta después de abierta la ventana a las 2 de la tarde Wow Ventana de alimentación De hecho lo más importante de un ayuno intermitente Es planear adecuadamente la ventana de alimentación Debe ser abundante nutricionalmente y completa En cuanto a minerales, vitaminas, proteínas y grasas saludables Y en nuestro caso también tiene que ser abundante en carbohidratos complejos Entonces en lugar de comer 4 veces como comemos la mayoría de los argentinos Terminamos comiendo 2 veces dos comidas grandes Y una comida pequeña al medio O pueden cambiar el orden, no es importante Pero van a ser por lo menos dos comidas necesariamente abundantes, completas y nutritivas ¿Y cómo es que pierdo grasa entonces? La teoría dice que pasadas las 12 horas de ayuno Tan solo utilizando calorías para el metabolismo basal Se agotan las reservas de glucógeno y glucosa en sangre Pasado ese tiempo y ante la ausencia de estos combustibles El cuerpo se ve forzado a utilizar las reservas de grasa que tenemos en el cuerpo Y sin necesidad de entrar en una cetosis permanente como nuestros amigos cetogénicos El ayuno intermitente hace más eficiente el uso de cetones Incluso en veganos high carvers como nosotros Altos en carbohidratos Pero vos dijiste que podés perder músculo haciendo ayunas Es cierto, pero eso es mucho más probable durante un ayuno prolongado De todas maneras en los primeros tiempos de implementar un ayuno intermitente Si te pones a hacer ejercicios extenuantes Es muy probable que tus músculos utilicen los propios aminoácidos De los que están hechos como fuente de energía Y se consuman Pero no te preocupes porque te vas a desmayar mucho antes de llegar a eso De todas maneras es sabido de veganos que ejercitan durante las horas de ayuno El cuerpo se vuelve muy eficiente tanto utilizando glucógeno como cuerpos cetónicos Además, el glucagón producido por las células alfa del páncreas Liberan el glucógeno que están en el hígado y en los riñones Manteniendo así los niveles de azúcar en sangre El ayuno intermitente es lo mejor de ambos mundos ¿Quieres conducir bolso? Ay, no entiendo ¿Hago o no hago ejercicio? ¿Y si hago, cuándo hago? Claro que podés hacer ejercicio De hecho, es una muy buena idea hacer ejercicio durante la mañana, por ejemplo Para poder así agotar la reserva de glucógeno Y que el periodo de cetosis dure más tiempo hasta cortar el ayuno al mediodía De todas maneras, yo que vos esperaría un poco para llegar a eso Esperá a que tu cuerpo se acostumbre a utilizar los cetones Mientras tanto, intenta hacer ejercicio en algún momento de la ventana Preferentemente cerca del final ¿Tengo que cumplir este protocolo todos los días? Y si tu objetivo es bajar de peso, yo te recomendaría que trates de hacer el ayuno intermitente Todos los días que puedas A menos que algún día no hayas podido planificar adecuadamente la ventana En cuyo caso, sí, no lo hagas Pero sí, te diré que trates de hacer el ayuno intermitente todos los días Recuerden que este no es el único protocolo de ayuno intermitente Otros consisten en ayunar dos días completos no consecutivos a la semana Otros directamente contemplan saltearse comidas durante el día Personalmente me parece el más viable el 16-8 Porque le permite al usuario seguir con su vida normal Se puede trabajar, hacer ejercicio Cosa que con un ayuno de día completo, no lo veo Tengo una idea ¿Por qué no hacemos los tres el mismo protocolo de ayuno intermitente? Ajá, y le vamos contando a la gente cómo nos va ¿Qué dieta vamos a hacer, mijo? ¿Qué vamos a hacer? Miren lo que tengo, la pastillita abuelo Eh, pastillita, pastillita Uy, la pastillita Bueno, vamos a los tres a intentarlo durante un mes Y le vamos a ir contando cómo nos va Mientras tanto, si les gustó este video Den pulgares arriba, dejen un comentario Suscríbanse a este canal si quieren ver más videos como este Y bueno, será hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal!